Un pedazo de cielo de mi patria y un fogón orillando en la alborada y entre mate y pitada traslochao el cimarrón girando en rueda gaucha mientras mi voz fuera que se decía que no me acuerdo bueno, ya me voy a acordar un pedazo de cimarrón un pedazo de cimarrón un pedazo de cimarrón un pedazo de cimarrón desde hace 15 años un pedazo de estas no solo un pedazo de cimarrón un pedazo de espacial Yo puedo batir cantando, porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar en su abecedario. Yo soy, yo soy de su mismo barro y en su barro he de morir. Yo ya no sé qué más hacer, más que salir a volantear, pero no viene gente. Mirá, si este no se baja del caballo, vos ya no podés hacer más nada, él te tiene que ayudar. Quedate tranquilo que yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Gracias. 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 Gracias.